Twitter me bloqueo, necesito auxilio Plan serio wey, se me hacen bien Tristes los table wey Se me hacen bien tristes a la verga Pero... Vamos a... Vamos a... Esta pinche cuenta que me encontré De pinches rucos pendejones Wey, utilizando internet Wey, nada de que burlarse Yo muchas veces me siento exactamente Igual que estos señores wey Ya hay un putero de mamás que luego no entiendo wey Que vergas wey, y pues se me hacen bien pendejas La neta, entonces no es para burlarme Más bien es porque Me siento identificado Pero la neta si me voy a burlar wey, la neta si me voy a burlar Que es esto, imprimir, mamá me imprimes esto Porfa, wey siento que la ruca wey Osea la mamá tiene que ser muy habilidosa wey Para imprimir un sticker wey Realmente está bien complicado Imprimir un sticker, osea Como le haces para imprimir un sticker wey Eres una señora wey que no capta bien Tiene el pedo wey Como pasas el sticker wey A un pinche word Para luego imprimir Osea la neta está difícil Osea era más fácil que se diera cuenta Que efectivamente arriba Había un documento No creo realmente que se le haya ocurrido Eh, hola guapa A ver Seamos sinceros wey La neta el señor tiene lo suyo wey No es un pinche ruco Ahí todo Desparpajado Ahí con una pinche playera De morena Así La neta está coquetón wey Está coquetón el ruco Se ve chugar daddy wey La neta Osea tiene su chiste wey Yo creo wey Que si la cuaja todavía Digo no, no sé si con la morra De la foto wey Pues no sé Yo creo que si la arma wey La neta si la arma El pinche pedro sola Que está más boomersote Que la chingada Pregunta a twitter ¿Por qué me salen tantos mensajes De gente que no sigo? Ni siquiera los leo Pero me ensucian la pantalla Me van a decir ¿Es el algoritmo? Pues maldito algoritmo Pues la neta Siento que esa pinche queja Del pedrito solo es una queja Bien válida wey Si osea de que abres el feed Y te sale Así de que Un pendejo wey Que en tu puta perra has visto wey Te sale así un tweet de el wey La neta si comprendo su queja Completamente Porque a mi me pasa lo mismo wey A mi me pasa exactamente lo mismo A mi me vale ver Si pinche Paco Pérez wey Se sentó el día de hoy Encima de un pepino wey Luego me sale wey Porque te agrada el tema de Un juego que ni juego League of Legends Osea yo cuando Yo cuando Twitter Te dije que me gustaba jugar League of Legends wey ¿Por qué me pones tweets De League of Legends? Puedes que dijo mensajes No tweets pero Evidentemente se refiere a los tweets wey No creo que se refiere a mensajes wey Juan Cosío Juan Cosío Entre paréntesis Juan Cosío ¿Cómo quieres que me describa A qué te refieres? Dime Dime por favor Señor internet Dígame ¿Cómo que biografía wey? Aquí en el cumpleaños De mi chamaca Vestida de vergota Dios es bueno No creo que esto sea real wey No puede estar tan pende... No wey Es un pendejo Con una foto De un niño crucificado De esa mamá ¿Qué wey? Pinche página No tiene un filter wey Para darse cuenta Cuando claramente No es un post real Si el post no es real No a risa wey Tiene que verse real wey Ando agüitadón ¡Ánimo! Toma unas fotos mías wey Qué chido La neta Echarle un mensaje a tu papá Y que te diga ¡Ánimo! Y unas pinches fotos Del bien perrón Nah Qué chido wey Qué chido la neta Esos papás que les vale verga wey La neta Qué chido No sabría si clasificaría A mi papá En este sector wey De papás que les vale verga Hasta eso no wey Yo creo que si llegara Y le contara así un pedo De oígame jefe Es que acá Este pedo Yo creo que Si me daría un consejo wey Sin que se lo pidieran La neta Me daría una lana wey Yo creo Algo así wey Mi jefe Siento que es el tipo de personas De que Ok No sé cómo lidiar con esto Si quieres Toma una lana Para que te vayas a comer Algo rico wey Una mamá así wey Me metí a chambear En un table dance Yo soy el chalán De las chicas Yo les quito Los borrachos enfadosos Les seco el suerte De todo su bello Sexy y escultural cuerpo Las baño Y les limpio su colita Con pétalo Pero en estos 10 días Que llevo chambeando He visto como los hombres Se gastan toda su quincena En chavas de este table Les dicen lo mismo Yo te voy a sacar De trabajar aquí mi amor Tú mereces una vida mejor Y ellas solo dicen Si lo harás bebé Obvio puro paro ellas Los ponen hasta Las chanclas de pedos Y les quitan Con sus atributos Su último centavo Ellos se van a su casa Con cero pesos Y ellas en el camerino Me gritan Marquitos amor Ven por tu propina Mi rey Y me sueltan cada uno Un billete de 100 Y son 15 chavas Así que me llevo Al día 1500 Y aparte me voy Con la mazacuata Bien parada Mi vieja feliz está Y yo también Amo mi nueva chamba Que feliz soy Oye Es que es lo que dice Que si haces De tu pasatiempo Tu trabajo Nunca realmente Vas a estar trabajando Yo creo que Este es un claro ejemplo De un hombre Un hombre pleno Que está en el nirvana En la epítome De su vida Esta es la descripción De plenitud Mamón Plan chiste Que cagado Dieron table Plan serio Se me hacen bien Tristes Los tables Se me hacen bien Tristes A la verga Pero Está cagado Oscar Michelle Mata Díaz Pinche foto Está medio fea O sea El wey no La foto Yo pensé Que el peluche rojo Ese era El malo De la película Pero están bien Bonitos Los ratoncitos Esos Llevaré a mi huerquillo A verla Ahora que la mamá Me lo preste Wey la neta Digan lo que quieran Pero este es un buen Papá Wey la neta O sea De que vio A los pinches ratoncitos Estos Han de ser El pánfilo Y las ardillas Del halo guerrero Alvin y las ardillas No sabe que verga Serán estos chingados Monos raros De aquí arriba Pero pues que bonito Que se acordó De su hijo Y que dijo Pues los voy a llevar Los voy a llevar A ver a estos Pinches ratones El ratón Miguel El A de los dientes O no sé Que chingado será esto Mi pasión Los urus Mi perdición Las mamás solteras Verga wey Ustedes creen wey O sea Esta imagen como Del pinche chat wey Así soltero Y la madre wey Super épico Como el Christian Bale En la de American Psycho Pues como que se ve bien perrona ¿No? Hasta que a lo mejor De repente wey Ya tienes 50 años Ya te das cuenta Que pues nadie te capea wey Y lo único En tu vida A lo que puedes aspirar Ya es A pues las mamás solteras ¿No? Ya no estás en el mercado Entonces pues tu gusto Son las mamás solteras Pero pues ya no tanto Por gusto Pues ya no hay muchas opciones No es edad Entonces Tú aquí ves un señor Que se siente orgulloso De esto Pero a lo mejor En el fondo Está triste wey Está mira Está teite Está aguitado Laura Ulloa Reforma eléctrica Va Twitter me bloqueó Necesito auxilio ¿De qué habla señora? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Tomlivo Trátame como niña pequeña Pero después ahorcame Hola Muy buenos días ¿Cómo amaneció Mi linda Hermosa bebé? Si Me esas una oportunidad Te voy a amar Como mi bebé Las hermosa Mi amor Mándame tu número De whatsapp Mi bebé Por favor Mi bebé Hermosa Diablos wey O sea ¿Cuál será la razón wey Por la que exista gente Así de incómoda Con las morras wey? Tampoco es que uno sea aquí Mister ligar wey Uno no es aquí Mister sexo wey O sea tampoco wey Pero ¿Cómo es que existe gente wey? O sea ¿Qué aprendieron Durante toda su vida wey? Que llegan a la edad adulta wey Y son como los Vergas más incómodos wey A la hora de intentar ligar O de ¿Sabes? Como hablar con una Con una mujer wey ¿O será que si jale wey? O sea ¿Será que tanta gente Si hay tanta gente así de incómoda Es porque A alguno le tuvo que haber funcionado wey A alguno le tuvo que haber Servido esa mamada wey ¿Te gusta mi foto? ¿O te gusto yo? Martín Gutiérrez Gutiérrez Wey Pinche foto como el 1800 wey No la chingues wey O sea este señor ya debe tener de que 900 mil años wey Angelila Jolines Bonitos consejos los tuyos Todd quiero ser tu amigo Acéptame Yo te seguiré Gracias Ah el Jaime Wey es que la neta Si es un señor viejito wey Siento que el nombre Jaime wey La neta si es de alguien Ya Ya ruquillo wey Apestosillo wey Ahí con genquiditis wey La neta me dio ternura El Jaime Alba Albarenga wey La neta me dio ternura wey Se me hizo lindo Y ojalá la pinche Angelila Jolines wey Eh pues acepte ser su amigo A ver unos pinches minions Aquí cachondeándose Que lindo hijita Te quedo hermoso Gracias mamá Yo creo que seré artista Yo creo Son lindos Hermosos Y la mirada que tienen Como que se dicen algo Pinche dibujo todo Rule 34 Minion embarazado Y la madre Pero pues bueno Cada quien que le aplauda Sus logros a sus hijos Al rato que la hija Llegue con la mera feria A la casa wey De jefa Hoy me dibujé Tres pinches furros Echando un palo Me pagaron de cada uno Mil dólares a la verga Al rato van a ver Entonces yo creo que Está bien wey Siempre hay que apoyar Los sueños de los hijos wey Hay que apoyarlos wey Nunca se sabe Oh no Jaime No Jaime No de nuevo Jaime Hoy 18 de diciembre 1130 seguidores Para que Twitter No me los elimine Hoy 15 de diciembre Tengo 1122 seguidores Para que Twitter No me los quise Wey no entiende nada De este señor wey Este señor no entiende nada wey No entiende un coño wey Este señor Oye que realmente Tiene muchos más seguidores Que mucha gente Del chat y así wey Eso es cierto Es completamente cierto La Carmen Salinas wey Pinche señora wey Esta es mi reacción wey Cuando estamos Este leyendo historias wey Así que ustedes mandan Y de repente Llega un verga Que escribe Pero con el culo wey Y publica su historia Copy paste 40 veces wey Y las 40 veces Escrita con el pinche Sobaco A la padece que le dio De sobacazos al teclado Hasta que se escribiera La neta Esta es mi reacción wey Lo voy a volver a leer wey Para darle la entonación Que tendría yo En caso de que eso pasara wey Pobre pendejo Hijo de tu put Enséñate a escribir No te preocupa Que te sigan O no te sigan Porque no sabes escribir Pinche puto ignorante Vas y chingas A tu madre La neta Que desahogo wey Que mantra Que mantra El de esta señora wey El de esta ídola de México Que en paz descanse No te preocupa No te preocupa